hola bakers qué onda bienvenidos nuevamente a MariBakeBlog en youtube hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso queque de vainilla con chispa de chocolate y bueno bakers esta receta es especial para mis tortas de lo que es fondant y buttercream las chispas no se unen para nada debido a la consistencia del quequito y bueno becas les comento que esta receta ha sido modificada es decir no estoy utilizando solamente margarina sino le estoy añadiendo aceite esto me permite que el quequito se conserve mucho más húmedo que lo habitual así que si deseas aprender esta receta quédate viendo el vídeo para los ingredientes necesitaremos harina pastelera, huevos, margarina, leche, chispa de chocolate, aceite vegetal, azúcar granulada, polvo de hornear y esencia de vainilla comenzaremos llevando nuestra margarina al microondas hasta derretirla esto me permite que al echar los huevos no se corte mi mezcla ahora voy a echar mi margarina y mi aceite en un bol procederé a echar la azúcar granulada y vamos a batirlo un poquito con nuestro batidor globo manual esta preparación también la puedes hacer en batidora eléctrica o batidora de pesta continuamos echando los huevos a la mezcla ahora vamos a batir los huevos hasta que la mezcla esté uniforme como pueden ver ya está listo este la textura de mi primera mezcla voy a echarle un poquito de esencia de vainilla y lo mezclamos ahora llegó el momento de cernir los secos es decir la harina pastelera y el polvo de hornear algunos tienen duda de que la harina pastelera si es preparada o sin preparar es la sin preparar también conocida como harina cuatro ceros o harina floja que tiene un 10% de proteínas ahora voy a intercalar secos y líquidos es decir la leche con la harina voy a añadir un poco de harina ten en cuenta que tiene que estar previamente cernida y bueno voy a proceder a mezclarlo ahora voy a echar una parte de leche y lo voy a mezclar de nuevo y así sucesivamente este procedimiento lo podemos hacer en dos, tres o cuatro partes ya depende de cada uno recuerda becker que este procedimiento solamente es mezclar más no batir para no desarrollar el gluten y que el queque quede duro ahora vamos a poner la última parte de la harina y vamos a terminar de mezclar lo que queremos conseguir es una masa homogénea vamos a tratar de que no quede ni un grumito así como pueden ver ahora lo que voy a hacer es echarle las chispas de chocolate estas chispas no están enharinadas debido a que la mezcla es espesa no se van a ir para el fondo del molde también puedes reemplazar las chispas con la fruta de tu preferencia voy a hornear mi pastelito en dos moldes de 18 porque yo he realizado la mitad de receta si tú realizas la receta completa tienes que usar un molde número 20 y si quieres que se hornee más rápido que yo lo divides en dos moldes de becker aquí ya precalenté mi horno a 170 centígrados por 10 minutos y puse mi mezclita del queque de vainilla con chispa de chocolate a hornear esto estuvo en 35 minutos pero va a depender de la potencia de tu horno como les digo algunos hornos pueden hornear más rápido que otros pero lo único que tienes que hacer es pinchar en el centro y si sale limpio ya está tu quequito ahora lo voy a desmoldar voy a pasar un cuchillito por los laterales y luego voy a voltear la que quiera y así de fácil sale mi quequito este quequito me alcanza para un pastel de 10 centímetros de alto aquí les voy a cortar una tajadita para que vean cómo se ve por dentro como pueden ver las chispas están uniforme en todo el queque así que esta es la receta que no te va a fallar espero lo prepares y recuerda seguirnos para más contenido bye bakers y y y y y y y y y